Ayer llegó este muchacho, después de que se acabó el programa, lo fui a recoger al aeropuerto, lo llevé a almorzar, después lo llevé a que se compraba una ropita, después lo llevé a comer también. ¿Por qué eres tan mentiroso, Orlando? ¿Verdad? Si eres como un hijo para mí. Me la pasé, me la pasé caminando por todo Río de Janeiro y lo vi al final ahí en un barco. Es que tú andas en otra movida. Me la pasé increíble, vamos a ver mi primer día aquí en Río. Bueno, aquí ya llegamos aquí, el lugar de la rehabilitación, donde nos van a dar nuestros pasos para poder entrar a todos los partidos y unir esta emoción del mundial. ¿Dónde? Con la izquierda de América, nos vemos. Sí. Sí. Ya me dieron, mira mi credencial aquí como francereña, ya había que me hice aquí. Ya está. ¿No estoy listo? Oye, un beito. Un beito. Un beito. ¿Otro? Tauro. ¡Ah! Pues ya estoy aquí en Copacabana y bueno, estamos en lo que se llama el FAM3, que dicen que entre 40.000 a 50.000 personas llegan aquí diario para ver estos partidos. O sea, una pantalla que está tan adelante, vamos, vamos a verla, a verla. La emoción aquí en Brasil está por todos lados, no se imaginan, todo el mundo vendiendo cosas, vendiendo, miren nada más. ¡No se imaginan! ¡No se imaginan! Le quiero un abrazo, le quiero un abrazo. Le quiero un abrazo. ¡No se imaginan! Esto promete ser una locura porque ya estamos aquí adentro del FAM3 y juega Brasil, así que los brasileños están súper activados. ¡Brasil! Y LOS MEXICANOS TAMBIéN. QUÉ DÍA TAN ESPECTACULAR AQUÍ EN RIO, EN BRASIL. QUÉ MÁS PUEDO FEDIR, GANÓ MÉXICO, GANÓ BRASIL Y AHORA ME VOY A LOS MÉXICO. MEXICO, 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 MEXICO. QUÉ GOLAZO EL CHAVITO. NO, NO, INCREÍBILLE. ME LA PASÉ SUPER, SUPER INCREÍBILLE. Pueden ver TODO A TRAVÉS DE NUESTRA CUENTA DE TRIO ARODA PORQUE LA TRANSMISÓN SIGUE AQUÍ CUANDO NO ESTAMOS EN... PERO QUÉ ES ESTO? UN MANATÍN. DIOS MÍO. RESUCITÓ. MEXICO, 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 MEXICO.